En HCH llevamos a Honduras, en el corazón en este momento nos encontramos en la plaza principal del Palacio Municipal en la ciudad de Puerto Cortés y podemos observar en este momento están los cadetes firmes quienes hacen pues uno de los más grandes espectáculos en esta parte del territorio nacional se encuentran los bomberos y también pues la plaza completamente lleno de porteños quienes han venido a este lugar a los actos protocolarios para la inauguración de los desfiles aquí en este sector se encuentra pues el alcalde ya dando sus palabras de inauguración de los desfiles de aquí en Puerto Cortés nosotros pues estamos pendientes para en breves instantes cuando ya inicie este recorrido por las calles principales de esta hermosa ciudad y pues con un tinte distinto por la presencia de los cadetes navales les estaremos llevando todo este recorrido en HCH llevamos a Honduras en el corazón Carolina vuelvo con usted y más adelante más detalles desde este punto del país